Capítulo 10 La dependencia santa en Dios Santiago 4 del 3 al 17 Debemos aprender del Señor y no poner nuestra confianza en las riquezas o en cualquier otra forma de seguridad falsa. Ninguno de nosotros conocemos el futuro o cuánto más viviremos. La vida es como neblina que rápidamente se desvanece. Necesitamos edificar el fundamento de nuestra vida sobre Jesucristo, pues ninguna otra cosa permanecerá. Referencias 1 Juan 2.17 4 del 13 al 14 Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. A menudo el hombre planifica sus asuntos. Él se propone metas para su vida como si controlara su destino. El profeta Jeremías claramente establece que no está en el hombre dirigir su destino. Jeremías 10.23 ¿Cómo entonces podremos determinar si podremos ir mañana a otra ciudad o no? Solo si el Señor lo desea. De igual manera, no somos nosotros los que podemos determinar si vamos a tener ganancia o pérdida en cualquier empresa. Y aun si nos ha ido bien, ¿cómo nos beneficiará si nuestro tiempo en la tierra ha llegado a su fin, como lo declara la siguiente parábola? Cristo dijo en Lucas 12 del 15 al 20, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Existe un terrible deseo dentro del corazón humano de poseer cosas, como este hombre en la parábola de Cristo. ¿Debo tener esto? ¿Debo tener aquello? ¿Cuál es la principal fuerza que empuja a una persona en el trabajo? El deseo de una buena pensión cuando se retire. Sin embargo, la confianza de una persona jamás debe estar puesta en las riquezas o en una pensión. Salomón dijo en Eclesiastes 2.18, Asimismo, aborrecí todo mi trabajo hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Salomón era un hombre muy rico. Al final de su vida, él se dio cuenta que tendría que dejar atrás toda la riqueza que había acumulado en su vida y que sería entregada a alguien más. El corazón de Salomón estaba muy apegado a las cosas de esta vida, y perderlas le causaba gran angustia. Preparémonos para el reino eterno. Edifiquemos en el ámbito de lo invisible e invirtamos en aquellos tesoros que permanecen para siempre. 4.15-17. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mal, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado. Nuestra vida debe estar condicionada por las dos letras B-V, las cuales en francés significan, si Dios quiere. Antes de iniciar un proyecto, debemos estar seguros que todo lo que vamos a hacer esté realmente de acuerdo a su voluntad. Conociendo su voluntad en toda humildad, debemos agradarnos en hacer su voluntad como lo hizo el rey David. Salmo 40, del 6 al 8. Busquemos imitar la hermosa y humilde actitud del rey David como es vista en el Salmo 131. Preparémonos para el reino eterno. Edifiquemos en el ámbito de lo invisible e invirtamos en aquellos tesoros que permanecen para siempre.